Rodilla en Luján y acaba de salir de votar el diputado nacional, Julio Cobos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, buen día. Bueno, ¿cómo se vive esta elección? Bueno, un día típico para Mendoza, ¿no? Con Llovinas, poca gente, recién hablamos con una colega tuya, se está aumentando la cantidad de gente a votar, seguramente lo hará en el transcurso del día. Una elección importante, la más importante para Mendoza desde el punto de vista provincial y también dentro del escenario nacional, porque creo que es la última de las elecciones desdobladas, con lo cual creo que gran parte del escenario nacional, la prensa va a estar siguiendo de cerca un poco los resultados y seguramente acompañado de visitas nacionales que están en campaña para que dentro de cuatro semanas decidamos los destinos de la nación, que es más importante todavía. La verdad que la gente que va a votar se comporta de una manera diferente, nunca se sabe qué va a pasar hasta el último momento, por ahí las encuestas dicen una cosa y finalmente resulta otra, pero bueno, sin romper la veda, preguntando qué análisis de esto que tiene que ver con la campaña, sobre todo acá en la provincia de Mendoza, hay mucha cantidad de ese 12% de votos nulos o algunos que no sabían cómo votar y se terminó, digamos, no terminaron contabilizándose esos votos y son un montón, ¿esto afectará el resultado final? Bueno, hay una incertidumbre, lectora, porque usted ve que las encuestas no se acercaron en muchos casos a los resultados que tuvimos, tanto en la primaria, acá en Mendoza, como tampoco en el resultado nacional. Y tampoco hay un arrastro entre lo nacional y lo provincial, ni de lo provincial y lo municipal. Y más aún que tenemos el tema de boleta única, que eso da, como siempre yo digo, la boleta única es como votar por separado, un desdoblamiento dentro del cuarto oscuro, porque uno puede titlar, elegir su intendente, su gobernador, mezclarlo, a lo mejor le gusta un intendente de un partido y un gobernador de otro. Entonces creemos que, bueno, va a ser una elección atípica dentro de las tradicionales que estamos acostumbrados nosotros, así que va a haber que esperar hasta último momento los resultados. No se sabe de qué va a pasar, pero sí hay dos fuerzas muy importantes que lideran y la diferencia entre ellas tampoco no sería por tanta cantidad de votos. Teniéndolo en cuenta lo último que ha pasado en la campaña, esto también de la monopolización por parte de Cornejo y demás, ¿usted cree que va a ser más sano el resultado final, teniendo en cuenta que la legislatura va a estar dividida y marcadamente dividida? Bueno, siempre Mendoza se caracterizó por las tres fuerzas, por lo menos cuando a mí me tocó gobernar, que está el Partido Demócrata, el radicalismo y el peronismo, y obligaba, porque uno no tenía mayoría en las cámaras, obligaba a buscar consensos, acuerdos. Yo siempre digo que una ley, una gestión de gobierno, lo posible consensuada, bueno, tiene más beneficios. Uno se equivoca menos también, porque están las otras gentes que están representando parte de la ciudadanía, que corrige en las distintas acciones políticas que tiene que tomar un gobernador o un intendente. En el caso particular de Mendoza, Cambia Mendoza, que logró representar un escenario político bastante concentrado, condensado, porque estaba el Partido Demócrata, el Libre del Sur, el Socialismo, el Frente Renovador inclusive, y obviamente el radicalismo más el pro, bueno, se produjo una decisión, una división, y ha canalizado, por lo menos en la primaria, no puedo anticipar o avizorar qué resultado tendrá ahora, pero un caudal importante que lo ha posicionado como una fuerza más. Habrá que ver el rol que le dé la ciudadanía, cómo se preserva cada una de las fuerzas, para seguir manteniendo un equilibrio institucional que es sano Mendoza. Mendoza.